He juntado a más de 100 suscriptores para construir una ciudad en menos de 24 horas Los tendré construyendo desde casas pequeñas hasta estructuras gigantescas Es uno de los experimentos más impresionantes que he realizado Donde veremos paso a paso como empieza y como termina Así que suscríbete para participar en retos como este que solo hago con suscriptores Y aquí estamos en el evento, como veis aquí están Más de 100 jugadores preparados para construir una ciudad en menos de 24 horas ¿Estáis listos? Pues a la de 3 os voy a abrir la jaula, espero que estéis preparados 3, 2, 1, a construir Espero que estéis preparados A ver, puede estar muy épico lo que pueden hacer Yo quiero ver construcciones muy guapas A ver, ahora que empiecen a construir pueden hacer cosas muy chulas Espero que se lo monten bien Pueden hacer sus propias casas, rascacilos super grandes Lo importante es que quede una ciudad de menos de 24 horas Mira, aquí ya están empezando a hacer como una carretera entre todos Madre mía, aquí también están haciendo como... ¿Un puente puede ser? No sé, no sé, no sé Ahí más carretera A ver, puede estar guay, puede estar guay Ahí están aplanando Ahí haciendo un puente por el agua ¡Eh, eh! Se lo están organizando bien Aquí me están intentando hacer a mí Pero se lo están rompiendo, loco Oye, y este está haciendo como una construcción muy sospechosa, ¿no? A ver, para que estén empezando Tiene buena pinta lo que pueden llegar a hacer, ¿eh? A ver, han empezado por las carreteras Lo cual está bastante bien Les están quedando muy chulas las carreteras ¡Me están haciendo por aquí, ala! ¡Qué grande este! ¡Me están haciendo por aquí! Ya por ahí también se están haciendo una casa Super, se están haciendo sus terrenos Vale, 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 bien Tiene muy buena pinta esto Y les deje de conseguir varios minutos Y cuando volví... ¡Alala, me hizo un momento y mira cómo va esto! ¡Alala, alala! Está tomando forma Me está gustando lo que estoy viendo, ¿eh? Mira, están haciendo una parada autobús Una Among Us Han hecho una casa de Mike Una casa que están haciendo mía Esto tiene una pinta, ¿eh? Aquí han hecho como un pequeño puerto ¡Qué guay! Y más carretera ¡Madre mía! Se lo están curando Y aquí están haciendo como un templo del desierto ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Me está gustando! Me voy a desconectar del servidor Y así cuando vuelva a entrar Me llevo una sorpresa de todo lo que llevan Me desconecté durante varias horas para dormir Y todos mis suscriptores siguieron construyendo la ciudad Empezaron a ampliar la zona central Construyeron muchas carreteras Empezaron a crear ciudades en diferentes biomas Y también donde no había una playa Decoraron haciendo un puerto y varios barcos Mis suscriptores más pros empezaron a hacer megaconstrucciones para mejorar la ciudad Y los más creativos empezaron a hacer construcciones mías De otros varios youtubers O incluso de anime y videojuegos Todo estaba funcionando como me lo imaginé Así que me conecté 15 horas más tarde Y esto fue lo que me encontré Vale chicos Ya han pasado 15 horas mientras estaba durmiendo Y vamos a ver que construcciones nos traen Vamos a ver la ciudad ¡Vuala chaval! ¿Qué dices? Han hecho el logo de Big Nix ¡Hala! Pero es que han construido un montón de cosas Esto ya parece una ciudad Mientras yo estaba durmiendo Han hecho todo esto, ¿eh? A ver cómo está el centro ¡Vuala chaval! Han hecho hasta una plaza ¡Tú! ¡Qué guay! ¿Cómo está el centro? ¡Vuala! Esto ya parece una ciudad Un McDonald's por ahí Casas por todos lados Una pista de baloncesto Hay un supermercado por ahí ¡Hala! ¡Hala! Es que está haciendo un montón de cosas ¡Dios! ¡Hala tú! Esto está quedando mucho mejor ¿Esto es Plankton, no? Plankton azul ¡No me lo puedo creer! ¡Si es el crustáneo crujiente! ¿Tú? ¿Pero qué es? ¡Hala, hala, hala! Pero esto es súper original ¡Qué chulo! Pero han hecho una ciudad súper guapa, tú ¡Eh! Y quedó por ahí un Rayquaza Un Charmander ¡Hala! Espera, espera, espera ¡Esperate! ¿Qué han hecho aquí Todas las líneas evolutivas de Charmander? Charmander Charmireon Charizard y los Mega Charizard ¡Y un pedazo de Rayquaza! Madre mía Como se nota que soy fan de Pokémon Vale, aquí está hacia algo súper grande Y aquí ¡Hala, hala, hala! ¡Una granja! ¡Qué chula! La verdad es que está quedando todo muy bien Un Kirby por ahí Hay un montón de caezas mías ¡Eh! ¡Eh! ¡Joy Víctor! ¿Qué dices? ¡Qué chulo, tío! Estamos aquí los dos abrazados Se lo están currando muchísimo Y aquí, a ver Aquí hay una prisión Bueno, está guay Tú, tú, tú Pero hay un montón de cosas El logo del servidor de Vindings Está súper chulo, ¿eh? Una Cedes con la placa de los 10 millones Pero espérate con un botón de like Y suscribirse Ya sabéis ¡Suscríberos! Y no me lo puedo creer Que aquí estén cambiando el bioma ¡Hala, hala, hala! Lo que puede salir de aquí Esto puede ser épico Les dejé construir tranquilamente El resto de horas que quedaban Y en cuanto terminaron de hacer sus casas Hicieron construcciones extras Como un campo de fútbol Super Pixel Arts Castillos La torre de los Avengers Y mucho más Así que llamé a Víctor Para que reaccionara conmigo ¡Quedan 12 segundos! ¡10! ¡9! ¡9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Flipa, chaval! ¡Con todo lo que hay! ¡Hala, chaval! Ahora mismo ya no se puede construir Están todos los jugadores desconectados Pero mira todo lo que han dejado ¡Tú! ¡Loco! ¡Hasta la torre Eiffel! ¿Cómo lo han dejado? ¿Dónde está la torre Eiffel? ¿No está? ¿Dónde estábamos antes, loco? ¡Hala! Es verdad que había la torre Eiffel Pero qué pequeña en comparación De las pedazo construcciones que han hecho, loco Y mira, han hecho un Kirby Un Pau ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¿Qué? Otra Atenid, no me han hecho a mí ¡Ey! ¡No me han hecho a mí! ¡¿Cómo que no?! ¡Mira, si te han hecho ahí! ¡Mirate! ¡Están aquí conmigo, loco! ¡¿Qué?! ¿Pero qué estamos bailando? ¡No sé! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Loco! ¡Es el logo de Big Nick! ¡Hala tú, chaval! ¡Hala chaval! ¡Hala chaval! ¡Hala chaval! Espéralo, espera, mejor que el logo de Big Nick Mira, vete aquí ¿Qué es esto, tío? No, si estoy... Ahí estoy dando a la reacción a loco Si es... ¡Hacen el chino! ¡Hacen el chino! Mira, mira, hola! Big Knicks forever, loco Y hablando de Big Knicks ¿Sabéis que hemos sacado nuestro nuevo libro Big Knicks en la ciudad secreta? ¿En serio? No lo sabía ¿Y qué es? ¿El libro? ¿Y dónde lo puedo comprar? En cualquier librería, preguntas por él y te lo darán Y en Amazon también puedo También Va a seguir mirándolo ¡Hola, hola, mira, mira! ¡Mira esto, loco! Me ha dicho a mí con un pescadito ¡Hala, que han cambiado hasta el suelo! ¡Nuestra casa, loco! ¡La mansión Big Knicks! ¡Y el mayordomo! ¡Míralo! ¡Es el mayordomo! ¡Mayordomo! ¡Loco mayordomo! ¡Qué buen chaval! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Y este que tiene rango Dios en Big Knicks! ¡Mira lo que ha hecho! ¡Hala, chaval! ¡Si lo merece! ¡Si lo merece! ¡Porque tiene rango Dios! ¡Mira, mira! ¡Me ha puesto a mí de mascota! ¡Desde cuándo eres su mascota! ¡Bueno, teo! ¡Fuera de aquí! ¡Que es su mascota! ¡Que no es la tuya! ¡Loco, que yo no tengo dueño! ¡Que yo no sé mascota de nadie! ¡Loco, mira! ¡Y un Pikachu! ¡Pulo! ¡Nada, pero esto es especial! ¡Esta es muy fácil! ¡Hala, hala! ¡Has hecho la Torre Star! ¡Que yo con la Ada Phoenix! ¡Que chulo, loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! ¡La de... ¡Ain Víctor! ¿Qué piensan en mí? ¡Es que fíjate! ¡Hay hasta hamburgueserías y todo! ¡Bro, si seguimos en la carretera! ¡Mira! ¡Sigue en la carretera! ¡Vas a flipar! ¡Es que es una ciudad con todo, bro! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hay de todo! ¡Mira, mira! ¡Hasta un río con barcos! ¡Hola, hola! ¡Cómo se lo han currado! ¡Mira las carreteras! ¡El centro de la ciudad! ¡Hay un McDonald's! ¡Una Phoenix! ¡Tío, pero qué locura! ¡Una Bombus! ¡Una Bombus también! ¡Tío, qué barbaridad! ¿Has visto la plaza del centro que han hecho aquí con un árbol gigantesco? ¡Qué locura! ¡Es una ensini! ¡Mira, mira! ¡Una ciudad que pone shhh! ¡Para que te calles, tontito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Pero mira, un monte! ¡Es que si sigues la carretera, llegas! ¡Mira, hacen puentes por los ríos! ¡Es que creo literalmente! ¡Mira, voy a mirarlo desde arriba! ¡Mira, es que ha quedado hasta una casa flotando, loco! ¡Si es que no han dejado ningún hueco vacío! ¡Y un castillo enorme! ¡Y aquí también estamos nosotros dos! ¡Hala, tú, tú, tú! ¡Kikachus y todo! ¡Madre mía, qué chulo! ¿Qué? Como que han hecho como una... ¡Madre, es que... ¡Una casa en el árbol! ¡Es un poblado en el árbol! ¡Es un poblado! ¡Es un poblado! ¡Es un árbol! ¡Es una montaña, loco! ¡Ah, dices lo de... ¡Hala, hala, hala! ¡No lo he visto! ¡Pero, bro, que tiene... ¡Han hecho de todo! O sea, entra, entra, entra... ¡Está detallado! O sea, tiene... Mesa de encantamientos... ¡Yunque! ¡Tiene cofre de led! ¡Que ponen de... ¡Que se ocurran! ¡Que yo creo que... ¡Mira, mira, mira! ¡Víctor, Víctor! ¡Entramos en la casa! ¡Y es que las decoran! ¡Bueno, esto no es el mejor ejemplo! ¡Hala! ¡Y aquí hay un templo del desierto! ¡Hala! ¡Lo tengo en la carretera y todo! ¡Una para autobús! ¡Esto no sé ni lo que es! ¡Creo que era un bar! ¡Exacto! ¡Bar Bigniks! ¡Y aquí hay como un templo del desierto! ¡Que locura, tío! ¡No, pero has visto esto! ¡En la tenis de la libertad! ¡Míralo! ¡Aló, aló, 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 aló! ¡Que chulo! ¡Tú, en la tenis de la libertad! ¡En la tenis de la libertad! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Un campo de fútbol, tú! ¡Y sigue la carretera! ¡Madre mía, que la carretera sigue por aquí! ¡Y hay más cosas! ¡Eh! ¡Y mira como han dejado la playa, tú! ¡Que locura, que barbaridad, tú! ¡Es verdad! ¡Es hasta un muelle, hay barcos! ¡Tú, mira! ¡Una zona de fiestas! ¡Pari, bro! ¡Para aguantar fiestas! ¡Mira! ¡La casa de acenis para aguantar fiestas, ¿no? ¡Acenis graba vídeo, por favor! ¡Y felicidades por los 10 millones! ¡Lo goza por los 11 millones! ¡Suscribiros! ¡Descríbete, papu! ¡Bro, es que está perfecto! ¡Es que está increíble! ¡Es que está perfecta! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hay casas que no han terminado, eh! ¡Pasado de la casa de un pixel ass! ¡Que le falta una cabeza entera! ¡Lo acabo bien! ¡Lo acabo bien! ¡Lo acabo bien! ¡Lo acabo bien! ¡Loco, pero este lo podrían haber terminado! ¡Y habría sido épico, bro! ¡Claro! ¡Hay que hacer 50.000 horas! ¡En vez de 24! ¡No! ¡Pues ojalá lo hubieran terminado! ¡Que este es el de... Es Iron... Es Itama de One Punch Man, ¿no? Creo que sí ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ahora mismo podría ser hasta Iron Man! ¡Si lo he dicho mal! Ahora podría ser... Es una locura todo lo que hemos conseguido juntos, chicos La verdad es que quiero hacer más eventos como estos Y con Víctor, que, bueno, ha venido al final para reaccionar ¡Sí! ¡Es que no me invitas, rata! ¡Invítame! Y si queréis participar en otro evento como este Ya sabéis, tenéis que suscribiros Y entrar a nuestro servidor mc.vignix.net Así que ya sabéis, entrad y suscribiros ¡Adiós! Adiós